La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja confirmó este martes que ha recibido confirmación del quinto paciente positivo para COVID-19 en el distrito por parte del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Industrial de Santander. Hemos tenido resultado confirmatorio por parte del Laboratorio de la Universidad Industrial de Santander del quinto caso confirmado de COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Se trata en este caso de una mujer de 50 años quien se encuentra en aislamiento desde el pasado 30 de marzo y cuyo contagio obedece a contacto estrecho con uno de los casos confirmados como positivos en este momento en la ciudad de Barranca Bermeja. Se trata de una mujer de 50 años que se encuentra estable en aislamiento y bajo supervisión sanitaria en casa desde el pasado 30 de marzo. Su contagio obedece a contacto estrecho con el paciente confirmado con COVID-19. De igual forma recibieron ocho reportes negativos, entre los cuales se encuentran los dos pacientes que estaban en observación médica, uno en hospitalización y el segundo paciente en la unidad de cuidados intensivos. Dentro del reporte de casos que nos llegan, ocho casos adicionales, todos negativos, en donde es de resaltar que llegaron los resultados de los dos pacientes que teníamos hospitalizados con sospecha de COVID-19. El primer caso, pues un paciente que se encontraba hospitalizado aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, que afortunadamente ha evolucionado favorablemente al punto que el día de ayer pudo ser ya egresado para continuar su recuperación en su domicilio y el cual ha sido reportado como negativo. Y el segundo caso, un ciudadano que estaba hospitalizado en la ciudad de Bucaramanga en una unidad de cuidado intensivo, en donde ha evolucionado también de manera favorable, ya se encuentra en hospitalización general fuera de la unidad de cuidado intensivo y ha mejorado sustancialmente y también en este caso particular tenemos un resultado confirmado como negativo. La administración distrital invita a los barranqueños a quedarse en casa al autocuidado y a cumplir con las medidas sanitarias que se han decretado en la ciudad.